En un esfuerzo por aminorar la crisis que atraviesa Siria, los gobiernos de Estados Unidos y Alemania le han pedido a Rusia que se abstenga de ayudar militarmente al presidente Bashar al-Assad. Un tema crucial en la agenda del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, es sin dudas la pacificación de Siria. Y en la visita que realiza Washington al ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Guido Besterbell, ambos estuvieron de acuerdo en hacer un llamado a Moscú. No es útil que se transfieran misiles S-300 a la región mientras estamos tratando de organizar esta conferencia de paz. El armamento que se va a proveer a Assad, sea o no parte de un contrato anterior, tiene un impacto profundamente negativo en el equilibrio de intereses y la estabilidad de la región. Y pone en riesgo a Israel. No consideramos que es algo responsable. Otra de las advertencias a Rusia es que no ponga en peligro las conversaciones de paz planeadas para junio. Instamos al régimen de Damasco a finalmente detener la violencia y sentarse a la mesa de negociación. También instamos a la oposición a unirse y participar en la conferencia prevista. Para el régimen de Assad me gustaría dejar esto absolutamente claro. Les decimos a nuestros colegas rusos, no pongan en peligro la conferencia en Ginebra. Kerry y Bester Bell hablaron un día después de que Assad insinuase que su gobierno había recibido el primer cargamento del sistema antiaéreo. Fuentes ligadas a la industria de armas rusas señalaron que los misiles antiaéreos S-300 probablemente llegarán a Siria en unos meses, lo que hace suponer que ni siquiera están en camino. Este jueves, sin embargo, Assad dejó entrever que ya estaban en su país. La entrega de aviones rusos también está planteada. Moscú dijo que suministrará más de 10 aviones de combate MiG-29 MM2. Funcionarios rusos han dicho que suministrarán los misiles a Assad bajo un contrato ya existente. Dicen además que tratarán de convencer a Siria a participar en la conferencia en Ginebra, pero la oposición siria ha dicho que no asistirá a ninguna negociación mientras continúen las masacres. A última hora de hoy viernes se supo que Rusia podría acelerar el envío de misiles antiaéreos a Siria si Occidente interviene, pero también sugirió la idea de suspender el embarque mientras establecía su posición negociadora. Lo que los rusos consideran intervención de Occidente es la aplicación de una zona de exclusión aérea o si Israel lanza nuevos ataques aéreos.